Bienvenidos chicos a un nuevo video para este canal, esta vez vamos a continuar con el nuevo evento de Halloween que metió Rockstar Games a partir de este 20 de octubre como parte de la nueva actualización semanal, ok? En este caso lo van a poder activar los dueños de los talleres de vehículos que tienen su exportación exótica, ok? Son 12 diferentes localizaciones donde pueden activar este evento del modo libre que les estaré dejando aquí en pantalla, las 12 localizaciones de los puntitos azules donde les va a aparecer los coches, ok? Y al igual que los eventos del anterior año, están inspiradas en películas de terror antiguos, ok? De thrillers antiguos, que en este caso se inspiró en la película de 1971 dirigida por Steven Spielberg que por su título en inglés, Duelo o Duelo o creo que es el diablo sobre ruedas o Duelo a muerte, bueno hay muchas como traducciones al español, no? Pero les estaré dejando aquí en pantalla la película como tal inspirada, ok? Para poder activar correctamente este evento tienes que estar en el modo libre, no tienes que estar dentro de una construcción, tienes que estar ahí en la calle, tienes que estar a pie o en un vehículo normal, no en un vehículo especial, ni tipo de helicóptero o avión Tienen que haber pasado por lo menos 16 minutos desde que te uniste a la sesión y tiene que haber un mínimo de 2 jugadores, ok? Puede ser en cualquier tipo de sesión, sesión por invitación, sesión pública, sesión de amigos, pero tiene que haber 2 jugadores y haber pasado 16 minutos Después de eso vas a una de las 12 localizaciones y si tienes el taller o que tienes que tener el taller de vehículos porque esto es como parte de las exportaciones exóticas, ok? Entonces una vez que vayas a una de las 12 localizaciones pues te va a aparecer y lo puedes ver ahí, de hecho está aparcado cerca del Cerberus de donde vas a agarrar el coche Pues lo puedes ir a ver, es indestructible lo que antes de que se active el evento así que le puedes lanzar misiles y no le va a pasar nada Pero una vez que ya te subas al coche y comienza el evento, va a durar un total de 5 minutos, ok? El Cerberus te va a estar persiguiendo durante 5 minutos y después se va a destruir solo o también tú lo puedes destruir las 9-4s También si te alejas demasiado te va a spawnear o que se va a teletransportar directamente atrás de ti y casi casi que te va a sacar volando, ok? Así que bueno, esos son los pequeños datos curiosos y eso es todo, nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!